María Alejandra, entonces 2%, o sea, si mi madre murió de cáncer de mama, yo realmente tengo un 2% de posibilidad de desarrollarlo por herencia. El resto va a ser por esa epigenética. Explícame cómo nosotros podemos controlar eso. O sea, significa que tengo un 98% de posibilidades de no enfermarme. Eso es un porcentaje muy alto. La epigenética es la circunstancia que está alrededor de nosotros y que modula nuestro ambiente interno. Y esa epigenética es cómo es la temperatura, cómo es la incidencia de luz entre nuestros ritmos de día, noche, etc. Cómo es nuestro sueño, cómo es nuestra alimentación, cómo es nuestro sedentarismo versus movilidad. Y en función de eso, el impacto del ambiente. Y luego está quién interconecta el ambiente con mi mundo interior. Y esa interconexión la ejecuta un órgano gigantísimo, altamente variable, que se llama microbioma. Cómo curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora. Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar. El cáncer de mama y los cánceres en general. ¿Somos más susceptibles a un cáncer si nuestra familia lo ha tenido? Si tu madre, tu tía, tu abuela desarrolló un cáncer de seno. ¿Es posible que tú tengas una posibilidad muchísimo más elevada que el resto de la población para desarrollarlo? Muchas preguntas vienen a raíz del cáncer debido a que es una enfermedad que da miedo, que puede ser mortal. Mi invitada la doctora María Alejandra Torres Viera es oncóloga y hematóncóloga dedicada a investigar y a tratar los cánceres. Vamos a hablar no solamente del origen del cáncer, sino de cómo prevenir un cáncer, tanto si es de seno como si es en otro lugar de tu cuerpo. Doctora María Alejandra, bienvenida al programa. Muchísimas gracias Coco, yo estoy encantadísima de estar en tu programa contigo y con tu comunidad. Doctora Alejandra, María Alejandra, la genética del cáncer, el cáncer de mama a las mujeres todas nos preocupa, pero vamos a hablar no solamente de ese cáncer, sino del origen en general del cáncer. ¿Qué posibilidades tengo yo de desarrollar cáncer de mama si mi madre murió o mi tía, mi abuela o un familiar cercano de ese cáncer? ¿Es realmente genético? A ver, en principio es importante dos conceptos, Coco. El primer concepto es que efectivamente en la descendencia de una persona que en la línea antecesora al cáncer de mama tiene un incremento de la posibilidad de desarrollar un cáncer. Pero esto se ha repetido en el término del tiempo, yo médico he sido formada en el término del tiempo, como que esto es igual a el antecedente de cáncer de mama, es una marca genética para ti, tú probablemente antes de los 60, 50, 60 años tienes que cuidarte mucho porque vas a desarrollar un cáncer de mama. ¿Qué sabemos hoy en día? Sabemos que solamente nosotros en nuestro DNA, que es el código genético, en nuestro DNA, el que se expresa verdaderamente es el 2%, oigamos los números, 2%, y el resto se llama epigenética. Entonces, para ponérselos claros a ustedes, código genético fijo, ese que no varía, mis ojos son marrones, mi cabello es marrón, mi piel es morena, etc., es fijo, DNA, expresión 2%. Pero todo lo demás que hay alrededor, cómo es mi gesticulación, cómo me relaciono con el mundo, cómo son mis hábitos alimentarios, si soy gorda, si soy delgada, eso se llama epigenética. Y es la parte del código genético, de nuevo, que es cambiable, que no es fija, que es modulable. Entonces, vamos a de nuevo, si yo tengo antecedentes de cáncer de mama, y mi genética dice que yo tengo un BRCA positivo, que es el gen para el desarrollo posible a futuro de cáncer de mama, lo que define la posibilidad de que yo lo haga o no lo haga, está más bien en mi epigenética. Esa cosa que está alrededor del DNA y que el DNA forma parte de esa epigenética también, pero es un DNA que no tiene un código expresable, sino que modula, es un DNA modulador, está altamente influenciado por el medio ambiente. La epigenética se modula por el medio ambiente. Oye, qué interesante lo que acabas de decir, María Alejandra. Entonces, 2%, o sea, si mi madre murió de cáncer de mama, yo realmente tengo un 2% de posibilidad de desarrollarlo por herencia. El resto va a ser por esa epigenética. Explícame, ¿cómo nosotros podemos controlar eso? O sea, significa que tengo un 98% de posibilidades de no enfermarme. Eso es un porcentaje muy alto. La epigenética es la circunstancia que está alrededor de nosotros y que modula nuestro ambiente interno. Y esa epigenética es cómo es la temperatura, cómo es la incidencia de luz entre nuestros ritmos de día, noche, etc. Cómo es nuestro sueño, cómo es nuestra alimentación, cómo es nuestro sedentarismo versus movilidad. Y en función de eso, el impacto del ambiente. Y luego está, ¿quién interconecta el ambiente con mi mundo interior? Y esa interconexión la ejecuta un órgano gigantísimo, altamente variable, que se llama microbioma. Y que nosotros cuando estudiamos medicina nunca supimos siquiera que existía. Esto también es muy novedoso, pero ha sido un impactante para cambiar nuestro pensamiento sobre nuestra relación con el mundo exterior. Cuando tú estudias medicina, yo les decía a mis pacientes, oye, tú se echó a perder el cerebro, se echó a perder el hígado, el pulmón, vamos a atender qué es lo que está pasando. Pero la microbioma o la microbiota nos ha enseñado, epa, yo soy la persona que toma ese intercambio de alimento que diste, lo modulo en mi intestino de acuerdo a mi comunidad de microbioma, lo transformo en mensajería de, oigan esto, pH, azúcares tipo glucosa, ácidos grasos, micros, 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 minerales, etc. Y la microbiota que está ahí se relaciona una con otra y hay unos que son jefes y unos que son soldados. Entonces los jefes mandan y los soldados de alguna manera obedecen. Y la segunda característica de la microbiota es yo proceso carbohidratos y esta procesa ácidos grasos y esta otra procesa proteínas. Y son diferentes, pero se necesitan uno al otro. Es decir, yo voy a quedarme con pura proteína y no voy a comer más nada, eso favorece el crecimiento de una sola microbiota. Es como si tú sembraras en un jardín donde tú quieres que haya flores y un poquito de maticas de todos los colores, etc. Puro pino, 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 debajo del pino no crece nada. Entonces, ¿qué pasa? Esa microbiota es disbiótica, es anormal, no tiene equilibrio. Y eso va a hacer que yo envíe mensajería corporal, porque le estoy diciendo, acuérdense que el puente entre el mundo exterior y mi mundo interior es microbiota. Y eso microbioma es el que va a dar los mensajerías, mensajerías para el sistema inmune. Mira, mijito, aquí esta señora comió un veneno, está como loca, se comió esto, vamos a ver qué hacemos. Y entonces con un alarma viene, eso lo hace la microbiota. O esta señora se comió un postre y esto es pura azúcar, vamos a llamar a los tipos que procesan el azúcar y hagamos lo posible para minimizar esto. Y depende del número de veces que le ofreces azúcares, la microbiota va cambiando. Entonces se fortalece en la comunidad los tipos que procesan azúcar y se minimiza en la comunidad la otra parte de la microbiota. Y eso se llama de nuevo disbiosis. Disbiosis es una microbiota sin equilibrio, ¿ok? Entonces, que tiene poca densidad, la densidad del microbioma debe ser variable, de todo tipo. Y empezamos a tener más o menos lo mismo. Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Habitatienda.com. Entra el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Me gusta lo que estás mencionando sobre la microbiota. Vamos quizás a aclarar qué es, para quienes son nuevos en el canal. Estamos hablando de un conjunto de microorganismos. Y esos microorganismos actúan como mensajeros, tal y como tú mencionabas. Y como tú me estabas diciendo, ni a mí ni a ti nos enseñaron eso. O sea, eso es novedoso en la última apenas década que se está hablando. Yo creo más en los últimos 5 años. Yo he aprendido más sobre microbiota en los últimos 5 años que en los pasados 25. O sea, que es increíble. Pero, ¿cómo es esa microbiota importante, por ejemplo, en el aparato intestinal, para no desarrollar un cáncer de seno, de sangre, de hígado? ¿Cómo es importante en esa área? Tres aspectos. Concebe en su cabeza el concepto de que nosotros somos básicamente epigenética. Y la epigenética es la parte del DNA modificable o modulable. ¿Ok? Ese es el primero. El segundo, microbiota es una comunidad de microorganismos que no solamente están en nuestro intestino. Hay microbiota intestinal, hay microbiota en piel, hay microbiota en pulmón, hay microbiota en la placenta del bebé, hay microbiota. Hay microbiota. Es un intercomunicador de mensajería. Es el puente entre el mundo exterior y nuestro mundo interno. Y esos microorganismos son bacterias, son protozoarios, son hongos, son otro tipo de microorganismos que se llaman arcancias, etc. Y son hongos. Es importante que cada uno es un comensal, vive con nosotros, vive de nosotros, pero cumple una función vital para poder ejecutar desde la digestión de la comida hasta nuestro concepto interno metabólico. Y por último, y el más importante, o sea, usted es resistente a la insulina, usted es diabético, por la microbiota que tenemos y cómo ha venido usted ejecutando sus acciones, porque no es estrictamente la comida. Y luego lo más importante es su sistema inmunológico, que es su sistema de defensa y vigilancia, se diseña y se organiza de una manera proinflamatoria o una manera antiinflamatoria en términos organizacionales, ya les voy a explicar, de acuerdo a esa microbiota. Entonces usted puede tener que si el niñito nació, como es nuestra generación actual, nuestros hijos, necesaria, no pasó por el canal vaginal, no rellevó en su piel las bacterias de su mamá que le correspondían para impregnarse de ellas y de alguna manera iniciar su proceso de conocimiento inmunológico del mundo externo. Después le quitamos la lactancia materna rápidamente porque las madres trabajamos y salimos a trabajar y pusimos lactancia mixta. Y entonces allí de nuevo viene otra circunstancia donde este alimento no debió ser introducido probablemente tan tempranamente X o K. Y después de eso, además, le pusimos antibióticos porque el niñito se infectó, porque el médico interpretó que la viral era, necesitaba un antibiótico tal o cual. Entonces a estos chamos le vamos modificando su microbiota. ¿Qué pasa con eso? Que el sistema inmunológico de ese bebé está diseñado en una forma no equilibrada, porque lo que recibió del mundo externo hace que su respuesta inmunológica tenga predominio de cosas proinflamatorias. Les cuento, yo me, un nicho humano, los nichos humanos que estamos desarrollando, nuestros nichos humanos y estamos creyendo que lo hacemos maravillosamente bien y nadie puede liberarse de la tecnología, ¿verdad? Pero ese nicho humano, ¿qué nos ha hecho? Nos ha hecho, uno, nacemos por cesáreo. Dos, nos alimentamos de comida no natural, refrigerada, con especiantes, con químicos, con cosas. Vivimos en ciudades donde hay un alto nivel de polución. Tres, no dejamos de trabajar. Salimos a las cinco de la tarde del trabajo, continuamos en el trabajo en la computadora, exposición a luz intensa hasta alta hora de la noche. Eliminamos el ciclo normal adecuado del sueño y empezamos a no reparar. Se repara el organismo durante el ciclo del sueño. Y ese adulto, ¿cómo va a ser? Es un adulto que está todo el tiempo como en guerra, Dios mío. Entonces, la microbiota se modifica porque esta microbiota es la microbiota que corresponde a esta luz, a esta polución. Tiene que salir este soldado a estar dominando de este lado. ¿Y dónde están los vegetales? ¿Y dónde están las frutas? No llegaron porque no es parte de nuestra alimentación. No nos enseñaron a comer así. No era importante para nosotros ni para el médico. Diferente eran nuestros antepasados que tenían un huerto en la parte de atrás de la casa. Nosotros no. Entonces, eso va a generar un sistema inmune de guerra, de proinflamación. Oye, qué bien que has mencionado el tema de las frutas y de los vegetales. Porque a veces cuando estamos oyendo hablar alimentación variada, muchas cosas, no sabemos qué cosas. O sea, ¿de qué estamos hablando exactamente? Y es triste que la mayoría de personas que desarrollan un cáncer, si les preguntas, y tú que especialmente ves ese tipo de pacientes, si lleva un estilo de vida saludable, a mí la mayoría de gente me decía que sí. Yo como muy sano. Pero cuando acabas viendo lo que comen, hay el entendimiento de lo que ellos consideran sano no es sano. Porque nos hemos ido tanto de esa alimentación saludable. ¿Qué debería una persona comer? O sea, estamos hablando de esa microbiota, de esos organismos que tenemos que tener variados. Si yo, por ejemplo, desayuno por la mañana un croissant, un vaso de jugo de naranja, a media mañana me tomo un yogur, para el mediodía me tomo un bocadillo, un sándwich, algunas con queso, con carne, un poco de tomate, y ceno una pasta con un trozo de carne, la mayoría de pacientes consideran eso una comida saludable. ¿Es esa una alimentación anti cáncer? No, para nada. A ver, lo importante es que una cosa es la comida con la que crecí, la comida que se relaciona con mi vida habitual. Así me enseñó mi mamá, eso se comía en mi casa, esto es lo más natural posible. Y otra cosa es el descubrimiento que hemos hecho, que estamos utilizando componentes muy procesados por la mano humana para facilitarnos la violencia en la cual vivimos. Porque vivimos en un mundo relativamente violento en términos del tiempo. Corre, desayuna, tengo que ir al trabajo, después al mediodía a buscar los muchachos, después entonces los tengo que llevar a una tarea, una cosa, una broma, después en la tarde tengo que atender a unos pacientes en teleconsulta, después en la noche yo quisiera hacer alguna forma de ejercicio, X. En ese corre, corre, nosotros ejecutamos la comida más rápida, la comida que me enseñaron. Y si no es rápida, porque yo tengo mi casa calmada, eso es lo que me enseñó a comer mi mamá y mi papá. Que no tenían este conocimiento nuevo de que nosotros tenemos que tener los tres macronutrientes en nuestra alimentación, que son proteínas, ácidos grasos y carbohidratos, y además lo más naturales posible, lo menos elaborado, con la menor cantidad de ingredientes posible. Yo siempre le digo a los pacientes que me dicen, mira, doctora, pero si yo me como es un sanguchito en la mañana y tal, y entonces después aquí se come mucho una cosa que se llama arepa, que es equivalente a un sándwich, y así seno y al mediodía me como una ensalada, yo les digo, mire, eso es natural. Y yo les digo, no es natural, porque ese trigo o ese maíz que usted come, en su origen tenía un pedacito de fibra que hace que las cosas se tengan que digerir de manera diferente cuando hay fibra. Un pedacito de aminoácido, un pedacito de grasa y un pedacito de carbohidrato. Esa industria lo volvió polvo y en ese polvo escogió el componente de carbohidrato puro y lo metió en una bolsa. Y eso se lo dio y ahora vamos a hacer pan y ahora vamos a hacer arepa. Entonces, fíjense, estamos hablando de una cosa con la que estamos acostumbrados a vivir, pero que no es lo que usaban nuestros ancestros y no es natural. ¿Sí me explico? Luego está la alimentación anti cáncer o antiinflamatoria. El conocimiento es, mientras haya inflamación crónica, silente, no es la inflamación de que se me hinchó el dedo, se me hinchó la mano, es una inflamación de mensajería interior. Mis células internamente cambian su estructura polar. Polar quiere decir las cargas eléctricas que tiene la membrana, los canales que dejo abrir o cerrar en función de esas cargas eléctricas y con eso la entrada o no de algún mensajero. Y esa mensajería interna puede ser proinflamatoria o antiinflamatoria. Sabemos nosotros que el paciente que está en inflamación tiene 70% más chances de hacer un cáncer en el tiempo, y después podemos hablar de por qué, porque que una persona de su misma edad, de su mismo sexo y más o menos su misma contextura que no está en esa circunstancia inflamatoria crónica. Así me explico. Y entonces aquí hay dos cosas importantes. La mayoría de nosotros no sabemos de qué estamos hablando con inflamación crónica, no la sabemos. No es que es fácil medirla, pero sabemos algunas cosas que son clarísimas. Y la segunda, no podemos todavía establecer en este momento histórico, aunque ya hay dos estructuras semicomerciales que están tratando de determinar en sangre esta inflamación de esta señora por tantos años, ya tiene células con componentes mutacionales. Porque acuérdense que les dije, esa hipogenética sí puede generar, si es todo el tiempo de agresión y de guerra, genera nuevas mutaciones en el código, genético. Y allí viene el cáncer, que es desarrollado en el tiempo. ¿Sí me explico? Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Self Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Self Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Self Face en vitatienda.com y usa el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Ese cáncer, tú estás hablando de ciertas prevenciones que podemos hacer, pero también ciertas estratégicas analíticas. Dime algunas analíticas, fuera de esa analítica prueba de sangre que todavía no es viable, no es existente para el público en general, que qué marcadores podemos mirar que nos indican que tenemos un estado inflamatorio. Y quiero recalcar que no existe condición sin inflamación. No hay ninguna enfermedad que aparezca sin un cuadro inflamatorio. Siempre hay un cuadro inflamatorio detrás. Entonces, por eso lo que estás diciendo, doctora María Alejandra Torres, es fundamental que lo tomemos a pecho, porque esa inflamación no es como una inflamación de que cogí un martillo y sin querer me piqué en el dedo y debido a que me piqué en el dedo, tengo el dedo inflamado. No es una inflamación de bajo grado por largo tiempo. O sea, cuando desarrollamos un cáncer, yo me imagino que no es algo que de la noche a la mañana aparece. Tiene que haber un proceso inflamatorio de largo plazo. Ahora dime, ¿cuáles serían algunas de las pruebas que tú me dirías a mí? Mira, Coco, si tú quieres ver si tú estás en un riesgo más elevado, empieza por medirte esto. ¿Qué mediríamos? Ok, lo primero es, empieza por verte físicamente, porque hay datos clínicos de inflamación, Frank. El primer dato clínico es, estoy en sobrepeso, estoy en obesidad. Es de un marcador de inflamación sin hacer nada en la sangre. El segundo marcador clínico de inflamación, perdón, es nuestro diámetro abdominal. El tamaño de la barriga en términos de su relación con la estructura de la cadea. Y si mientras más grande es ese diámetro abdominal, más grasa hay. Todo tejido adiposo tiene una mensajería en general. Hay dos formas de tejido adiposo. Uno que interviene más en la termogénesis y uno que interviene más en su acción de guardar. Storage, storage. Yo lo que hago es guardar lo que este tipo me está mandando y no sabe qué hacer con esto y lo estoy guardando en forma de grasa. Esa grasa se llama visceral. El tamaño de la barriga es igual a cómo está usted en términos de grasa en su corazón, en términos de grasa en su hígado y en términos de grasa en su riñón. Que son órgano detoxificante, los dos últimos, y el corazón en la máquina fundamental de nuestro sistema. Entonces, esos son dos datos clínicos inevitables. Tercera cosa clínica importante que a veces pasa por debajo de la mesa, pero la gente que todo el tiempo te dice. A mí mi paciente me dice, es que a mí siempre me han dolido las articulaciones, todo el tiempo me duele. Mosca, los dolores articulares no son buenos. Yo siempre tengo gases, el intestino está inflado. Mosca, ese es el estado prefase de un cáncer de colon. Entonces, esos son clínicos. Ahora vamos a los parámetros que yo puedo medir en sangre. Parámetros en sangre, fíjense. Uno, tengo que tener mi azúcar o mi glicemia en un nivel adecuado. Y cuando yo digo adecuado, la tendencia médica, los laboratorios tienen un kit en general, un valor mínimo de referencia, es una curva de Gauss. Nosotros no hablamos de valores normales, hablamos de valores referenciales. Cuando ustedes vean su analítica van a ver que dice valores de referencia, no normales o anormales. Pero esa curva de Gauss la vamos achicando cada vez más. Y antes decíamos hasta 110 de glicemia y ahora nos gusta la glicemia por debajo de 100. Si me explico, entonces azúcar o glicemia es importantísimo, porque ella es una herramienta para la movilidad, para la producción de energía rápido. Me voy a mover, estoy pensando, estoy pestañeando, estoy masticando. Ahí estamos, azúcar, cha, 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 cha. Pero esto de que el azúcar sobre y esté en la sangre en alto nivel, el cuerpo dice, ¿qué hago con esto? Bueno, ¿ya tienes espacio en el músculo? No, esto se llenó. ¿Tienes espacio en el hígado? El hígado, el depósito de glucógenos chiquititos. No, esto ya se llenó. Bueno, entonces convierte esto en grasa. Azúcar alta es igual a convertir lo que falta en grasa. El segundo, entonces, es los niveles de triglicéridos y colesterol en nuestra sangre. Particularmente importante, triglicéridos altos de gravedad. Y triglicéridos altos no traduce estoy comiendo grasa, traduce estoy comiendo mucho azúcar o mucho carbohidrato. María Alejandra, dame una ilustración. ¿A dónde queremos los triglicéridos? ¿En qué número? Exacto. Los triglicéridos, en general, nosotros decimos, dependiendo del kit, por debajo de 150 miligramos por decilitro. Pero la tendencia actual es tratemos de poner eso por debajo o alrededor de 100. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo va cambiando, muchachos. Lo que, o sea, es la evolución. No es que los médicos del pasado eran brutos. No, no se tenía este conocimiento. Entonces, ahora lo tenemos, pero la ejecución de la adaptación de la sociedad, fíjense, que usted puede hablar con un conjunto de médicos oncólogos que le van a decir que la dieta no tiene nada que ver con el cáncer. Que el cáncer viene genético. Y todavía hoy día lo repetimos algunos oncólogos. Y eso no quiere decir que él sea más bruto, que no sepa de su tumor es sólido, de cómo tratar su tumor una vez que se instaló. Pero le falta la circunstancia de la novedad que es tratar de evitar que la generación que está alrededor del paciente desarrolle un cáncer, si genéticamente lo hay, y además de educar para evitar una recurrencia de ese cáncer afú. Entonces, es una circunstancia del conocimiento. Dijimos triglicéridos, por debajo de 150 en el laboratorio, por debajo de 100 sería lo ideal. Luego está el colesterol. Y el colesterol, y aquí es una cosa importante porque me ha costado mucho hacer las modificaciones en mi propia institución. Porque en la medida que somos médicos viejos, y yo me considero un médico viejo porque yo tengo ya 35 años en el ejercicio médico, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a medir colesterol y decirle, mira, si el colesterol está alto, esto es que lo dice. Pero ahora medimos APO-B y medimos APO-A y medimos colesterol clasificado, que no se llama bueno o malo, son de alta densidad o de baja densidad. Y lo que miden las densidades del colesterol es la capacidad de brindarlo. Mi capacidad de dártelo. HDL, colesterol, recoge, abraza y se queda. Entonces, por eso dicen que es protector, porque él no suelta, en general, esa grasa que no le sirve al cuerpo. En cambio, BLDL o LDL colesterol son partículas chiquiticas con una grasa chiquitica, muy hecha a perder, capaz de oxidarse, y la suelta rapidito. Yo no quiero esta broma, paquete y se le va para el vaso, paquete y va para el hígado. ¿Sí me explico? Y la última cosa, como lo estamos midiendo hoy en día, esa grasa LDL colesterol, la medimos con APO-A y con APO-B en general, estamos más relacionados con la parte de grasas de triglicéridos. Pero entonces esas medidas, son medidas en sangre que yo te digo, Coco, mira, vamos a hacernos este perfil. Y luego medimos circunstancias inflamatorias como marcadores inflamatorios. Interleuquina C, proteína C reactiva, fibrinógeno, ferritina, son marcadores que nosotros llamamos reactantes de fase aguda. Yo no estoy en una fase aguda, yo no tengo gripe, yo no tengo nada, yo estoy perfecta. Sí, pero usted tiene esa ferritina en el cielo, usted tiene esa proteína alta, usted tiene esa interleuquina alta, usted está crónicamente inflamado. ¿Sí me explico? No lo sabe y no te da manifestaciones clínicas. Probablemente su inflamación es orgánica, visceral y es metabólica, pero hay que investigarlo, saberlo y cambiarlo. ¿Por qué? Porque puede ser, puede producir daño orgánico reversible o pasamos por go y ahora la cosa es daño orgánico irreversible. Por ejemplo, hígado graso, que es un fenómeno inflamatorio, yo tengo grado 1 y grado 2, todavía eso lo puedo revertir. Pero de grado 2 para grado 3 ya el tipo hizo cirrosis por grasa y es porque me tomo una Coca-Cola todos los días. Así de simple, no he tomado ni una gota de alcohol. Entonces tú dices, Dios mío santísimo, esto hay que decírselo a los jóvenes, esto hay que tener esa información en la mesa. Tú puedes ejecutar tu plan de salud si tienes conocimiento, pero si tú no puedes, y yo soy de las que creen, que los pacientes tienen que elaborar su plan de salud con conocimiento, con intuición venida de que yo sé que esto es así, porque me lo enseñó mi médico, entonces yo combino esta medicina con esto y no voy a dejar de comer esto. Y no, tienes que dejar de comer como una obligación, porque eso es lo que hace que no sigan en la línea de mantenerse sin comer, sin tomarse la Coca-Cola o comer mal. Una vez que sabes de qué se trata y lo que puede ocurrir, ya sí es verdad que tú decides si vas a seguir por ahí o no, porque yo te lo enseñé. Pero si no me lo han enseñado, es complicado. Y ese es un buen punto, porque cuando nos dan el porqué de la orden, eso nos da la capacidad no solamente de entender, sino la motivación de hacerlo para recibir el resultado. Absolutamente. Y lo nuevo, Coco, fíjate, yo le digo a mis pacientes que ya salieron del cáncer, ya los traté, ya les puse tratamiento, están listos. Entonces yo, bueno, entonces yo ahora voy a cambiar. El cambio en la vida que ellos ejecutaron durante el tratamiento les dura seis meses después de que terminaron el cáncer. Yo estoy curado. Entonces viene la celebración y vuelvo otra vez a lo mismo. Entonces tú tienes que enseñarlos para que entiendan, epa, esto no es que era una dieta por el tratamiento de quimio o la rap. Esto es un cambio en tu vida. Tu chip tiene que cambiar. Y tienes que disfrutar ese viaje entendiendo que tú vas a tus próximos 20 años, próximos 10 años que te quedan de vida en una mejor condición clínica, porque aprendiste que el ejercicio es importante, que apagar la luz, que dormir ocho horas, tengo que tratar de caminar, que no puedo ser tan sedentario, tratar de salir del nicho biológico que nuestra sociedad nos elaboró. Fíjense, en los últimos 50 años, este nicho biológico, el nicho biológico de que estoy en la área tecnológica, de que tengo la luz eléctrica, de que mis aguas están cloradas o floradas, de que los antibióticos que se colocan para los pollos, los animales, no sé. Todas esas cosas han hecho que en los últimos 50 años una epidemia de obesidad, una epidemia de diabetes, una epidemia de ovario poliquístico, una epidemia de resistencia a la insulina. Y uno dice, Dios mío, pero si mi abuela se murió a los 96 años y no tuvo nada de eso, ¿cómo eran de fuerte? Ella no vivió ese nicho biológico. Esa abuela estaba en otra circunstancia tecnológica y de comida diferente a la nuestra. Este es el nicho biológico que tenemos que revalorar y que tenemos que aprender a utilizar porque nos está provocando daño. Si has tomado un complejo de multivitaminas en el pasado y no has notado nada, no es extrañar, la mayoría de fórmulas en el mercado carecen de potencia. Por eso he creado para ti mi fórmula Elixir de Vitaminerales. Todas las formas activas de las vitaminas hidrosolubles e liposolubles más minerales traza en su forma más fácil de absorberse. Cuatro cápsulas al día te van a proveer 24 nutrientes potentes que van a producir una sinergia en tu organismo que en poco tiempo te va a dar energía, vitalidad y vas a notar una diferencia. Entra en vitatienda.com, usa el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. María Alejandra, algo muy interesante que has mencionado anteriormente. El hecho de que estos pacientes cuando oyen la palabra estás curado a veces tienen con razón esa alegría, pero la mentalidad general es bueno, ya puedo volver a mi vida normal. Pero entrevisté recientemente a la doctora Olga García y ella también trabaja en oncología, oncología integral. Y algo que estábamos mencionando es el hecho de que hasta el día de hoy no se ha conseguido ni la terapia, ni la droga de quimioterapia, ni el tratamiento radioactivo, ni una extirpación que nos pueda asegurar que realmente se ha eliminado esa célula tumoral original, la célula madre. ¿Cuán importante es eso? Porque tú como oncóloga puedes hacer lo mejor que puedes hacer, pero no puedes eliminar la célula madre. La célula madre es la célula que inicia el cáncer. ¿Por qué es importante que el paciente entienda que cuando se ha curado realmente no se ha ido el origen del cáncer y que tiene una posibilidad mucho más elevada que un paciente que nunca ha tenido cáncer a desarrollarlo si vuelve a, digamos, las viejas andadas? Claro que sí. Por eso es que es importante explicarle y no simplemente, bueno, ya pasamos la quimioterapia, chévere, listo, buenísimo, nos vemos entre cada tres meses. Fíjate, la primera cosa es que ese paciente desarrolló una malignidad, eso significa inestabilidad cromosómica o genética. Nuestros genes y la envoltura de DNA no codificante y las proteínas de la epigenética son estructuras que son así o así o así. ¿Por qué? Porque tienen un carbono, un nitrógeno, una carga negativa, una carga positiva que hace que yo me aleje o me acerque si son dos cargas positivas y negativas, etc. Y eso cambia en la medida que una célula de adentro que se llama Stencel hizo la mutación para el cáncer. Pero esa directora de orquesta, yo le puse quimio, le puse radio, lo operamos, lo que sea, y ella entró en un ciclo que se llama pool de recesión o pool de agotamiento, donde me quedé aquí rezagada. Como ustedes han visto alguna vez, aún escuchado, un paciente que tuvo, qué sé yo, citomegalovirus o tuvo TBC, tuberculosis, y ese paciente estaba perfecto sin tuberculosis, sin citomegalovirus, pero lo que le dieron un tratamiento inmunosupresor por alguna circunstancia, se llame COVID, se llame biológicos por artritis, lo que sea, apareció la tuberculosis otra vez o apareció el citomegalovirus otra vez. ¿Habíamos acabado con ese virus? No. Él entró en un ciclo donde hay agotamiento de renovación, pero yo no estoy muerta aquí, yo estoy aquí congelada, congelada, y eso por eso nosotros los oncólogos médicos decimos, estamos en remisión clínica, no decimos, estamos curados. Remisión clínica significa que con todas las herramientas que yo tengo en mi poder, yo te hago toda la bioquímica y tú estás perfecta, tu hematología es perfecta, tu fórmula sanguínea es perfecta. Yo te hago las imágenes donde había tumor y todas están negativas. Yo hago incluso determinación en los hematológicos, hacemos evaluación medular, yo hago incluso evaluación de tu tuétano, tu médula ósea, y eso está perfecto. Pero es que el porcentaje de células que hay rezagadas de este encel tumoral que quedan allí, no son visibles con ninguna técnica actual que nosotros tengamos. Cuando nosotros antes evaluábamos cáncer, lo hacíamos con tomografía, y los pacientes con la tomografía es una técnica que lo que ve es cambios anatómicos de tamaño. Entonces, por ejemplo, en mi área, que es linfoma, un tipo que tenía los ganglios grandes en la tomografía se fundía hasta que el ganglio dio un centímetro que el radior o el tomografista considera normal. Ya todos tienen menos de un centímetro, esto es una tomografía normal. Y decíamos, terminaste el tratamiento, estás en remisión, seis meses después el tipo estaba de vuelta. ¿Qué pasó allí? La técnica no veía más que cambio anatómico. Y aparece el CityPet, que es que meto azúcar y veo cómo está ese ganglio de un centímetro que la tomografía dice que está perfecto. Y el pet dice, tú dirás que está perfecto, pero ese ganglio de un centímetro tiene 10 a las 12 células echando broma, que son malignas. Entonces, era la medición la que no estaba bien. Esto es exactamente igual. Si yo tengo una célula rezagada, maligna, mis herramientas actuales de práctica clínica no me permiten determinar si ella va a estar de vuelta, cuándo va a estar de vuelta, si ella está ahí o no está ahí. Yo no la veo y no la ve nadie. Y celebramos, estamos en remisión, pero no estamos en curación. Entonces, decimos al paciente, acuérdate que sabemos que todos los fenómenos inflamatorios crónicos de alguna manera contribuyen a la nueva inestabilidad genética. Le dan gasolina en forma de alguna forma de glicólisis aneróbica que produce el EDH a esa extensión que está dormida, si es que estuviera ahí, y se vuelve a aparecer el bicho en el tiempo. Entonces, tú no puedes ejecutar el cambio como un castigo durante, ay, la doctora me comandó a comer esto y hacer esto durante la quimioterapia y tal. Es un cambio en tu chip. Es un cambio en tus rutinas de vida. Es que de aquí en adelante, yo veo al tipo comiéndose las papas fritas de McDonald's y digo, guácatela, guau, yo no sería capaz de comerme eso, porque realmente ya yo aprendí a comer diferente. Lo que es interesante, María Alejandra, es que cuando te acostumbras a comer saludable, la comida saludable está rica. No hay ese apetito por la comida empanada, la comida frita, la comida ultra procesada. Yo siempre digo, mi comida favorita, y jamás me he cansado, son las ensaladas. Me encantan. Es que le puedes poner de todo, luego un poco de sal, un poco de vinagre, un poco de aceite de oliva, y es espectacular. Pero algo que dijiste es súper importante, sobre esa remisión, que en realidad lo que está ocurriendo es que esa célula se queda calmadita, de momento no está dando ninguna molestia, pero está ahí esperando a su oportunidad para volver a molestar. O sea, esas células no desaparecen, y por eso es tan importante lo que estás diciendo. Tenemos que cambiar ese chip, tenemos que continuar, ver eso como un cambio de estilo de vida, que va a durar hasta que nos muramos. Pero ahí viene la pregunta, la persona que ha sufrido de cáncer, ¿qué propensidad tiene a volver a desarrollar cáncer si no hace ese cambio de estilo de vida? Porque en mi experiencia, la mayoría de pacientes de cáncer que yo he tratado y no han hecho ese cambio, han muerto de cáncer. Otro cáncer, porque si te han quitado los senos, quizás no vas a desarrollar un cáncer de seno, pero ahora desarrollas un cáncer de colon, y se mueve y ahora está en la tiroides, y ahora está hasta que finalmente el paciente está en una metástasis que no se puede curar. ¿Qué es lo que tú has visto? A ver, en general, la tendencia depende del tipo de cáncer uno, porque hay cánceres que son de crecimiento muy... A ver, cuando yo hago una mutación en una célula y esa célula se convierte en cáncer, les voy a dar un ejemplo sencillo. En linfomas, por ejemplo, yo puedo tener que la mutación es, yo no me sé morir, yo perdí el programa para morirme. O sea, la célula es un soldado que no se sabe morir, entonces el cáncer es de crecimiento lento, ¿y qué ocurre? Se produce aumento de las cosas por acúmulo, porque se van acumulando estas células que no saben qué hacer porque no perdieron el programa para morirse. Esa fue su mutación. La siguiente linfoma es, en cambio, yo aún me muero, yo me sé morir, pero yo en vez de tener un chamo cada nueve meses, yo tengo un hijo cada mes. Es decir, yo soy una célula que cada hora duplico mis hijos y eso es una célula que tiene un programa de proliferación muy alto. Entonces, esos tumores, uno sabe, esta lesión mutacional entra en un ciclo de reposo temporal, se llama ciclo celular de fase de reposo. Ese ciclo celular, uno dice, esto es temporal. Y en general, antes de los dos años, si no hacemos cambio, va a estar de vuelta. Y uno le dice al paciente, mira, no quiere decir que toda la responsabilidad es tuya, porque allí hay una mutación genética que de verdad haya ocurrido, pero probablemente si tú logras que el entorno genético microambiental de esa célula mantenga a tu sistema inmunológico diciéndole, te quedas en ciclo de reposo, ese sí es tu trabajo como equipo de salud, tu trabajo por ti mismo, ella puede morirte de otra razón. Te va a morir de un, qué sé yo, que te dio un infarto, que te atropelló un carro, yo no sé. Pero en cambio, en las tumores que son de crecimiento lento, la mayoría de las veces, la gente experimenta que sí me curé, sí me curé porque mi abuelo se murió de otra cosa. Esa célula estaba en un ciclo de reposo que no le dio chance por reproducibilidad de aparecer. Nosotros creemos que con lo que tenemos en este momento histórico, nosotros hablamos de curabilidad porque le damos un intervalo libre de enfermedad muy amplio a los pacientes, pero el conocimiento nuevo nos dice, ustedes no han acabado nunca con esa célula. Está ahí adentro, en fase de reposo. Así que mucho cuidado. ¿Y qué pasa? Que en la medida que vivimos, ante la vida media, promedio del paciente eran 65, después estoy hablando de Estados Unidos que es la que tiene más estadísticas, 65, 72, ya vamos por 82. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente que le tocaba vivir hasta los 65 años está viviendo 30 años más. En esos 30 años más, o vuelve a aparecer, etc. Entonces tú dices, no estaba curado. Oye, qué malo que duró 17 años y apareció otra vez. Estamos viviendo más. Y por eso hay chance de que reaparezca. Nunca estuvo verdaderamente curado. ¿Sí me explico? Entonces lo que uno le dice al paciente, no entras en esta circunstancia. Yo les digo siempre, en este equipo de salud, está este conocimiento de la mano de Dios, que es el que me dio la academia, y no sé qué, de que mira, le tengo que poner esto, le tengo que poner esto, y está tu responsabilidad como paciente del equipo de salud, tu responsabilidad contigo mismo de ejecutar y mantener la ruta de cambio que hemos discutido, porque siempre la discutimos y la conversamos. Y esa ruta de cambio tiene que ser no obligada y no de aquí para afuera. Tiene que ser desde y con el corazón, convencido de que, pero qué sabroso es vivir así. Qué bueno que yo hice estos cambios. Me gusta mi nuevo yo. La invitación es a celebrar tu cambio, tal cual tú celebras tu ensalada, porque estás convencida, no solamente porque eres una tipa preparada, estudiosa, sino porque uno se siente muy bien comiendo ensaladas. Y mira, otra cosa que yo siempre digo, yo tengo muchos dichos en mi canal, me encanta porque creo que ayudan a retener a veces el concepto, ser real no seas ideal. Yo siempre digo eso. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces, o sea, tenemos que coger ese cuadro de que sí, he sido un paciente de cáncer o una paciente, ahora aquí la doctora Torres me ha dado este, hemos hecho este tratamiento, estoy en revisión, pero tenemos que llevar un estilo de vida realista. Pero lo que tú estás explicando es tan importante que ese estilo de vida realista debe ser 90% del tiempo. Yo lo que le digo a mi gente, come saludablemente el 90% del tiempo y luego haz estrategias de regalo que disfrutas porque quiero luego que hablemos de la parte emocional que tú dices, mira, a mí por ejemplo me encantan las margaritas. ¿Me tomo una margarita todos los días? No. ¿Me la tomo todas las semanas? Tampoco. Pero a veces yo tengo invitados en casa, nos sentamos, socializamos, preparo margaritas para todo el mundo y eso es saludable hacerlo ocasionalmente. Igual que decir, mira, pues estos son mis regalos porque llevo esta vida estupenda y yo esta semana voy a, porque lo tenemos que hacer así, o sea, en inglés le dicen el cheat day, a mí no me gusta porque eso de cheat day es el día, el día trampa tiene una connotación muy negativa. Tiene que ser un día premio, un día que dices, mira, ¿sabes qué? Yo toda la semana como muy bien pero tal día de esa semana voy a ir con las amigas y voy a pedirme un postre y a la otra semana, una semana te pides un postre, a la otra semana te haces otro regalo, pero no todos los días. ¿Cuán importante es eso emocionalmente? Porque quiero que hablemos de ese pilar tan grande que tú y hemos conversado. Para mantener ese equilibrio de ser real, no ser ideal, no desarrollar una enfermedad, o sea, no ponernos en una etapa inflamatoria, pero vivir la vida como nuestros ancestros lo hacían. eso es tan importante, pero tan importante que es un poquito lo que decimos es tenemos que tener flexibilidad en nuestro concepto y celebrarnos en la medida que podamos. Como tú dices, yo en el 80% de mi tiempo, 90% de mi tiempo, hago las cosas lo mejor posible, pero la socialización emocionalmente es importante y la socialización es con un grupo de gente que por lo general no es exactamente igual a ti y en esa mesa va a haber alguna bebida alcohólica que vamos a celebrar o va a haber algún postre con el que vamos a celebrar y uno no puede ser el marciano todo el tiempo, no, no gracias que yo no como nada de eso, no es que yo no participo de esto, no sé qué, ¿por qué? Porque estructuralmente es muy rígido y nosotros necesitamos un cóctel importantísimo que se llama dopamina y otro que se llama serotonina que es de placer y esas circunstancias de premio como tú no las llamas en nuestra coctelería cerebral es, la dopamina es motivación, es, o sea, es la alegría de, me voy a comer este postre feliz, qué rico además, qué emoción, eso es la anticipación, pero esa coctelería produce vías de comunicación incluso en diferentes zonas de regulación del cerebro, incluso con la formación de nuevas conexiones, así como nosotros formamos nuevos vasos o rutas, vasos sanguíneos, el cerebro hace nuevas conexiones entre neuronas que no se conocían y eso lo genera un cóctel en el cerebro en donde domine dopamina y la segunda circunstancia después que te lo comiste no es, Dios mío, ¿para qué me comí esto? ¿y yo por qué me comí? No, es, qué sabroso, qué placer, qué rico, o sea, de verdad sabía gloria, pero no porque lo extraño, porque lo celebro, es mi premio de esta semana y chéverísimo porque además como mi intuición con mi conocimiento me dice, yo estuve en la azúcar más alta por ambas razones, tomé mi margarita y me comí mi postre, yo mañana me hago un ratico de ayuno más o me hago una restricción calórica porque mi alimentación es intuitiva, intuitiva basada en mi conocimiento, me salí, me ajusto y me mantengo, eso es lo que queremos, empoderar al paciente para que tenga esa habilidad. Ay, y eso que dices es tan importante, ¿verdad? Porque yo lo hago y seguro que tú lo haces porque hacemos el rato, yo intentamos llevar una vida muy saludable pero a mí me gusta, no quiero ser, si alguien viene a mi casa, por ejemplo, esta noche tengo al doctor John Gaviria y su familia que me vienen a visitar de Colombia, él es un dermatólogo impresionante, buenísimo, van a estar, sí, 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 lo queremos mucho. Información maravilloso. Sí, 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 muy buen amigo, entonces él y Moniquita, su esposa y los nenes van a venir aquí y yo les voy a preparar unas margaritas y voy a preparar una lasaña, pero ¿cuál es el, qué es lo que estamos compartiendo aquí? Que ese es un momento especial, o sea, un momento de compartir y lo que me gusta que tú dices, lo tenemos que celebrar, pero yo mañana, el sábado, que ellos van a estar aquí pero yo no van a estar porque llegan esta noche, pues no voy a estar haciendo lo mismo, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a desayunar, no voy a comer al mediodía a esa tarde, voy a hacer un ayuno más extendido y yo creo que ese mensaje que acabas de dar es fundamental porque caemos en el ser overly rigid, no sé si el rigidismo existe, pero una inflexibilidad, demasiada rigidez y demasiada dificultad de no tener esa habilidad de decir, mira, hoy hago esto, mañana me lo compenso así, ¿cómo emocionalmente, antes de que nos vayamos, porque tú y yo podríamos hablar tres días seguidos? Ya verás, a la próxima me vienes tú a visitar y estaríamos aquí hablando toda la noche, no, que eso no es bueno para los ritmos circadianos, nos tenemos que ir a la cama, a la cama, pero dime así, en un plan que la gente pueda entender, ese pilar emocional, tú y yo estábamos hablando antes de cómo antes decían, no, eso de tu cerebro no tiene nada que ver, tus emociones no tienen nada que ver, ¿cómo las emociones sí afectan a ese desarrollo de cáncer y cómo las emociones controladas pueden ayudarnos a mejorarnos mejor? Fíjate, lo que pasa es que nosotros médicos creíamos antes, que tú sabes que cuando la gente te decía, pero mira, visualiza y trata de repetir que estás curado y no sé qué y tal, nosotros despreciábamos eso y decíamos, bueno, si quieres lo haces, pero realmente eso no tiene ninguna evidencia científica, o sea, repites que estás curado y todo lo haces. El problema es que estas circunstancias, todo lo que nosotros traemos a la mente, elaboramos en la mente, tiene una traducción, nosotros somos bioquímica pura, tiene una traducción de un cóctel particular y el cóctel ese del que tú hablabas, el evento ese donde yo estoy rígida, no me como esto, estoy convencida y no sé qué, genera cortisol como me llamo María Alejandra porque para mí es un estrés mantenerme en la circunstancia de no puedo ceder y además es un estrés la presión social del ambiente, pero ¿por qué no te vas a tomar un cafecito? ¿Por qué no te vas a comer un pedacito? ¿Por qué no te tomas? ¿Me explico? Entonces, eso es cortisol puro, eso está generando algo y lo otro, el otro cóctel de serotonina y de dopamina es un cóctel de la felicidad, del rato agradable. Entonces, cuando uno piensa la circunstancia emocional influye o no, el ejecuta, nosotros tenemos tres programas biológicos, un programa se llama programa de reproducción, ¿para qué estamos existiendo en la vida? Bueno, en general para reproducir y mantener la especie. Ok, chévere, un programa de mantenimiento, ese programa nos mantiene en nuestra actividad y un programa de crecimiento y ese crecimiento son programas biológicos, ok, o sea, nosotros crecemos, nos reproducimos, nos mantenemos y los programas son diferentes pero no son mutuamente excluyentes. Si yo, por ejemplo, hago dengue, tengo fiebre y no sé qué, yo para aprender mi sistema inmunológico y que me defienda, yo tengo que aprender un programa que me fatigue y no me deje comer porque el cuerpo dice, yo tengo energía para buscar a tus glóbulos blancos y que salgan para afuera a defenderte. Yo no tengo energía para hacer tu digestión loca y para que tú te estés moviendo. Entonces, te fatiga, eso lo hace el programa de mantenimiento, pónmelo en off para que toda la energía se dedique a la protección. Entonces, esos programas se interconectan sí y solo sí con órdenes que vienen de esta cabeza y el ejecutor natural es hipotálamo hipófisis y a través de los mecanismos que tienen que ver con hormonas de los glucocorticoides y mineralocorticoides o de la esfera sexual, SFSH, LH, etcétera y los finales son los programas organizacionales de hormonas del metabolismo corporal, nosotros nos mantenemos vitalmente sanos en términos orgánicos. Pero entonces, tenemos que entender que esa mensajería, el cortisol a las 6 de la mañana que empieza a subir y no sé qué, no sé qué de aquí, ese neuromodulador, esa hormona de cortisol que la estimuló, un neuromodulador que viene de la retina y le dijo a las 6 de la mañana hay sol, empieza a producir cortisol, baja por nuestro cuerpo y nos impacta a distancia. Entonces, obviamente, siempre estamos elaborando cócteles que dan indicaciones al resto de nuestros órganos de acuerdo a nuestros ritmos biológicos. Hay un ritmo biológico en hígado, hay otro en adrenal, hay otro en los ovarios, son ritmos biológicos coordinados por el cerebro. Lo mismo ocurre en la coordinación de nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué entendemos ahora los médicos? No se trata de que tú repitas como un loco, ya estoy curado, estoy curado. Se trata de que esa mensajería de convencimiento y donde yo medito y donde yo me visualizo y donde yo llamo a la abundancia o yo me llamo abundante, soy abundante, soy profundamente productivo, eso genera una coctelería en ese cerebro que tiene efectos en los órganos a distancia, tal cual lo acabo de explicar. Entonces, esto de que la mente no impacta al soma ya es un mito, es un mito que hemos desechado, sí lo impacta. Y ojalá hubieran más médicos en oncología que tuvieran esa habilidad tan locuaz de educarnos que tú tienes, que es un regalo para todos nosotros y además ese cariño que lo haces se ve que lo haces con mucho, mucho cariño. Doctora María Alejandra Torres Viera, qué placer ha sido tenerte aquí, de verdad que podríamos hablar muchísimo durante muchas horas sobre cómo las emociones afectan, cómo nuestro organismo está tan vinculado, pero vamos a tener que invitarte en otro episodio de Cómo Curar. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Tienes redes sociales? ¿Haces consultas online? A ver, las redes en Twitter es arroba doctora sin punto y sin separación M.A. Torres V de Viera, pero al estar V. Y en Instagram es doctora sin punto y sin nada doctora M.A. de María Alejandra M.A. Torres Viera. Eso es lo más sencillo y tengo también un canal de YouTube con algunas cosas muy oncológicas. Pues ha sido un placer tenerte. Espero que muchas, muchas personas hayan perdido el miedo porque lo que más tristeza da es que hay tantísimo miedo al cáncer pero con esas herramientas que nos has dado ¿qué empoderamiento? No, estoy feliz no solamente porque tú eres, mi admiración un poco es tu habilidad para llegar a tanta gente. Yo creo que eso es una es una labor social de empoderar al otro y eso para mí es admirable. Así que me encantaba estar contigo y te felicito de verdad de corazón. Muchas gracias nos vemos en el próximo programa. ¿Disfrutas mi podcast ¿Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo curar.